En la que es, lunes 21 de enero del 2019, tenemos luna llena y es una luna importante, una luna y un evento de eclipse muy importante, para los mayas, estos eventos son eventos de grandes cambios, ha llegado el momento realmente de comenzar a ser lo que realmente amamos, comenzar a expresarnos, especialmente en este 2019, ahora estamos poniendo los cimientos realmente este año, para que el 2020 ya estemos encarrilados, encauzados de alguna manera, mantener nuestra paz, nuestra armonía, especialmente que se da el día de la estrella planetaria, planetaria, la Jun, la Mat, el quino día número 88 de los 260 quines o días del Sol, al mismo tiempo, otro evento se da, tenemos un portal de activación galáctica, los casilleros en azul verdoso, son días donde la energía es más intensa, recordemos que el Sol Kim, marca 200 frecuencias pulsaciones que hace el Sol, un excelente día para mantener nuestra paz y nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, agradecer las bendiciones que poseemos, si estás pasando alguna crisis, va a pasar, trata de ver que te está enseñando, que puedes aprender, sin crisis no hay entendimiento, crisis es igual a oportunidad, la estrella, la Mat, es el sello solar número 8 de los 20 sellos solares glifos mayas, la estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía, entre más oscura la noche, la estrella brilla más, muy importante mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, a menudo es mejor tener paz y armonía, que querer tener la razón, la mayoría de las personas queremos tener la razón, discusiones familiares, todos, como si nos fueran a dar un premio, es mejor tener paz y armonía, y evitar ciertas discusiones que no van a llevar a ningún lado realmente, la estrella nos recuerda que el tiempo es arte, estamos aquí para crear, realmente, para expresar nuestra verdadera esencia, y la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas, de la vida es nuestra propia transformación, es realmente reconocer nuestra dualidad, especialmente las sombras, y poder integrarlas, las sombras no son malas, todos poseemos sombras, conflicto se da que al no reconocerlas, controla nuestra vida, y nos hacen reaccionar inconscientemente a las situaciones de la vida, en vez de responder conscientemente, aspectado en sombra, la estrella se apaga, podemos identificarnos mucho con el ego, ser como una estrella de cine en una película dramática, la mente nos controla totalmente, nadie nos puede dañar tanto como lo puede hacer nuestra propia mente, ni nuestro peor enemigo, has estado ahí cuando la mente no la controla, si, por ejemplo, en una relación, si una persona, de alguna manera, estás dudando dónde está, o qué está haciendo, con quién está, la mente puede encontrar cosas para, realmente, sacarte de tu centro, dañarte, y como estrella de cine, podemos crear un drama súper intenso, y cosas que realmente no son, pero como nos las imaginamos, nos dañan, para la mente, da la igual si es real o lo estamos imaginando, practicar arte, el arte es muy terapéutico, y nos ayuda a mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora, cuando estamos en un estado creativo, usualmente nos enfocamos en el momento presente, no estamos en el pasado, ni en el futuro, de otra manera, no creamos, practicar arte. El tono número 10, las dos barras en maya, la home planetaro, es la vibración de la manifestación, en el proceso de creación, que los 13 tonos, nos muestran un proceso de creación, y es la manifestación, si te gusta lo que estás manifestando en tu vida, sigue haciendo lo mismo, pero si no te gusta, haz algo diferente, la definición de insanidad es hacer lo mismo, y esperar un resultado diferente, la mayoría de las personas así somos, sentimos que eventualmente, todo va a cambiar, y se va a acomodar a como queremos, y vamos entonces a ser felices, mientras tanto pasa la vida, nos guía la energía de el guerrero, si, el sello solar maya número 16, aquí lo tenemos al guerrero, sello maya número 16, y un guerrero, no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado, es hasta ridículo, que los soldados van a matar gente, en nombre de la paz, se han puesto a pensar honestamente, la mayor batalla que enfrentamos, no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos, es trascender el ego, nuestra mente, la cual es una herramienta, que le ayuda a la conciencia, crea una personalidad, crea un ego, nos han condicionado, a que el valor de las personas, las personas valen por lo que tienen, por el título, por las posesiones, un guerrero no se identifica con la forma, porque se limita, el alma encarna en un cuerpo físico, para tener una experiencia, para realmente demostrar el conocimiento, no es lo que decimos, es lo que hacemos, pero cuando nos identificamos, con esa personalidad, con la mente, somos egos, un guerrero trasciende el ego, un buen día, para cuestionar con inteligencia, la información que recibimos, no me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia, tomen la información, que les resuena, lo que no, suéltenlo, un buen día, para ser valientes, enfrentar nuestros miedos, si no enfrentamos los miedos, el universo, el gran espíritu, crea situaciones, para que los tengamos, que enfrentar, la valentía, no es absencia de miedo, una persona valiente, no es alguien, que no tiene miedo nunca, no, es alguien, que enfrenta sus miedos, el kin análogo, que es el don, es el don, de la risa, un buen día, para reír, no tomarnos, ciertas situaciones, tan en serio, la energía del mono, y el mono ríe, juega, la mayoría, las personas, nos enseñan, que como adultos, tenemos que ser muy serios, verdad, y no hay que reír, la risa sana, está documentado, totalmente, ya hay gente, que a través de terapia, de risoterapia, y todo eso, se han curado de enfermedades, que se consideran, incurables, el poder oculto, nos los ofrece, el enlazador de mundos, auto existente, y bueno, un buen día, para definir, cerrar ciertos ciclos, un buen día, para liberar creencias, explorar, viajar, y el espacio, más importante, para vigilar, es nuestra propia mente, eso es bien importante, el trabajo con la mente, es un trabajo constante, no es así como, de un curso de, de poder mental, y ya la manejamos, no es estar conscientes, constantemente, porque no nos damos cuenta, y creemos que somos la mente, y tenemos ese diálogo interno, y a veces, hasta cuando uno está durmiendo, está constante, y nos cuesta, ¿verdad? ¿Ya acabaste? ya tienes tu hueso, de carnaza, el reto, nos los marca, aquí en antípode, el espejo, y el espejo, nos invita, a prestar atención, a nuestras sombras, especialmente, a través de las relaciones, uno de los más grandes maestros, es la relación íntima, de pareja, es nuestro espejo, que nos muestra, nuestro espejo ahumado, nuestras sombras, esto es bien importante, porque las personas, nos reflejan, aquello que negamos, tendemos a proyectar, como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo, y por ejemplo, la relación de pareja, nos enseñan, que es para hacernos feliz, en la cenicienta, en todos esos cuentos, que nos enseñan, ¿verdad? pero, es para hacernos consciente, para los mayas, nadie nos va a reflejar, tanto nuestras sombras, como nuestra pareja, y no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos, lo que vibramos, entonces, bueno, prestar atención, y también el espejo, nos invita a cerrar ciclos, es uno de los retos, no podemos empezar lo nuevo, si no cerramos lo viejo, a menudo nos puede costar, una relación de pareja, hay muchas relaciones tóxicas, codependientes, enfermizas, pero la gente, que nos han enseñado, que estar solo, es muy feo, es muy triste, hay que tener una relación, ¿no? entonces, por ejemplo, aquí había una obra de teatro, que se llamaba, no soy feliz, pero, tengo marido, entonces, bueno, lo dice todo, y bueno, continuamos en la onda encantada, de la tormenta, Cahuac, el sello solar maya, número 19, la tormenta, nos invita a aceptar el cambio, estos 13 días, estamos en este peldaño, y bueno, con el número 10, con el tono 10, perfeccionamos, para alcanzar el propósito, de aceptar el cambio, fluir con el cambio, canalizar nuestra energía, y lo hacemos a través, manteniendo nuestra paz, y armonía, de la energía, de la estrella, la tormenta, nos invita a aceptar el cambio, el cambio es inminente, estamos cambiando, y después de la tormenta, sale el sol, si estás pasando alguna crisis, alguna situación, densa, pues, va a pasar, todo aparece, para desaparecer, ahora, hay ciertas tormentas, que nos tocan vivir, ciertos dramas, inevitables, realmente, pero, hay otras, que nos involucramos, realmente, porque, ciertas creencias, no, especialmente, en lo familiar, se pueden dar, muchas dinámicas, muy enfermizas, la familia, la prueba más fuerte, y prolongada, aprende a diferenciar, cuáles te tocan, y cuáles puedes realmente evitar, para mantener tu paz, y armonía, canalizar la energía, estos 13 días, hasta el 24, y bueno, estamos con esta, con lo del eclipse, la luna llena, y todo, entonces, hay grandes, grandes cambios, que se están dando, aceptar el cambio, el cambio, no produce dolor, es la resistencia al cambio, lo que produce dolor, lo que resistimos, persiste, con la misma intensidad, que lo resistimos, si te interesa, conocer más, acerca de ti, acerca de la tendencia, en tu dualidad, tu carta natal, maya de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta, maravillosa, archivo PDF, más de 50 páginas, con información, valiosísima, años de investigación, y un video, de 35 minutos, compartiendo información, de una manera simple, la cual tiene el potencial, de cambiar, el rumbo de tu vida, si te interesa eso, alguno de los cursos, que ofrecemos, acerca del solking, para aprender, a través de videos, asesoría, apoyo, vía email, guías, powerpoint, etc, visita, factormaya.com, gratitud infinita, si deseas apoyar, económicamente, para estos perritos, los adopte, y bueno, hay muchos más aquí, y que se les brinda alimento, y todo eso, entonces cualquier moneda, cualquier aporte, es de gran ayuda, y puedes ayudar, a un perrito callejero, gracias, lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento en el camino, en la queja. Ayun Hunapkú, Heba Maya, Heba Hon. Ayun Hunapkú,